Hola a todos, es Rosana con mi canal de Hacerlo Todo. Aquí les tengo mi compra de Walgreens de esta semana. La primera compra que hice fue el Dior de Cress. Está a compras 3 por 10 dólares, 3 por 10. Y tenemos un cupón de 1 dólar 50 de descuento en un enjuague de Cress. Yo use 3 cupones. Y después que de tu compra te va a printear también una Catalina de 4 dólares. Te voy a enseñar mi recibo. Aquí están 3 por 10. 3 por 10. 3 cupones de 1.50. El total al final del día fueron 5.50. Y me devolvieron para atrás una Catalina de 4. Eso fue como si pagara 1 dólar 50 por los 3 enjuagues. Y son de los grandes, no son chiquitos. Y después hice una segunda transacción. Yo roleé esa Catalina para aquí. Cogí estas barras de Olay. Están a 2 por 10 dólares. 6 barras en cada uno. Y en Walgreens hay una póliza de que si vas a usar 3 cupones, tienes que tener 3 artículos. Cogí unos pistachos. Tú puedes coger lo que tú quieras, como la tercera cosita. Esto fue lo más barato que encontré cerca de la registradora. Solo cogí. Básicamente usé, cogí 2 por 10. Aquí te enseño mis recibos. 2 por 10. 5 y 5. El pistacho 99 centavos. 2 cupones de 2 dólares de descuento en cada uno. Tenía un cupón de 2 descuento en cada Olay. Y la Catalina de 4 dólares de la primera transacción de los enjuagues. A final del día pagué 2.99 más me dieron 1.000 puntos, que eso es equivalente a 1 dólar. En realidad pagué 1.99 por los 12 jabones y los pistachos. Los pistachos fueron 99 centavos. En realidad me costó 1 dólar estas dos cajas de barras de jabón. Esto es un buen deal. Espero que les guste mi video. Recuerda que necesitas un filler, algo extra para usar 3 cupones. Haces tu primera compra, usas tu dólar 50, te van a devolver 4. Pagas esta transacción, roleas para la segunda para que puedas usar tu Catalina y te sale más barato. Espero que les guste mi video. Dale like si te gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!